Un martillo y un formón son parte de las herramientas que utiliza don Jorge Nororis con las manos prodigiosas para darle vida a una bella escultura de madera de arte sacro y son elaborados desde su taller ubicado en la comarca Santa Rita en el municipio de Mazatepe. Sí, inicié a la edad de nueve años. A los cuatro años de edad se me enseñó la disciplina del dibujo, la pintura, todo lo que tenía que ver con el dibujo lineal y lo que es el grafito, para luego incursionar a los nueve años en la talla de la madera en el arte sacro. Y el conocimiento de la talla pues lo estoy ahora inculcando a mi hija mayor Gina, a Cristo Rey, Jorge Alejandro, es numerosa mi familia, son cinco hijos. Un sinnúmero de obras, entre ellas el Cristo de la Trinidad de Mazatepe, Cristo de Tola y una obra que le encantó tallar fue la de San Juan Bautista, patrono del municipio de San Juan de Oriente. La primera obra que elaboró fue la imagen del santo patrono de los Masayas, San Jerónimo Doctor, misma que fue comprada por la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. El gobierno ha hecho mucho por el arte. En el caso mío ha sido de raíz, desde que mi padre estaba en vida nos apoyó bastante con la casa Fernando Gurdillo, que era la que manejaba en ese tiempo Luis Morales Alonso y Rosario Murillo. Personas muy tranquilas, como platicar con ustedes. Así llegaba ella a la casa, yo estaba muy pequeño, incluso la primera dama fue la que compró mi primera obra, que fue un San Jerónimo tallada en madera, en corroncha de jovo, que es una corteza del árbol de jovo. Uno de los sueños del escultor es crear su propio museo, donde se pondrán parte de sus obras. Además, enseñará a quienes deseen aprender del arte sacro. El próximo financiamiento que me va a apoyar el Ministerio de Economía Familiar, lo pienso canalizar en más herramientas modernas para poder tener mejores resultados, siempre sin perder el sabor de la gubia, de los formones y de la talla, sin copiar, solamente para usar la tecnología y poder llevar a cabo el proyecto de exhibición, una galería campestre. Estamos en el Google Map, como Museo Abraham Heriberto Norori, en TikTok como Arroba Esculturas Jorge, en Instagram como JorgeNorori.5, en Facebook como JorgeNorori y en las páginas de Facebook como Creaciones Norori, Esculturas en Madera de Jorge Norori y Norori Arte. En Mazatepe, Departamento de Masaya. Les informó con cámara de Alejero Zúnica, Carla Sáenz Padilla. Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros. Gracias.